Aguapachanga Aguapachanga Se puede bailar Aguapachanga Se puede gozar Aguapachanga Tiene un ritmo Aguapachanga Con decencia Ammonía y buen compás Mesura y cadencia Aguapachanga Se puede bailar Aguapachanga Se puede gozar A los aguapachangueros Motivo de mi cantar Con el septeto santiaguero Yo los quiero menackear Aguapachanga Se puede bailar Aguapachanga Se puede gozar Aguapachanga 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! Blan Heater Aguapachanga 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 Ando con el secreto de la rumba, ando con mi tambor, como quiera Traigo el guarapa chanquero, pa' que lo goce usted Pero se iba pa' ti el tambor, pa' que lo goce usted Porque te traigo la tinta, el guaguaco, pa' que lo goce usted Montero, 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 latín, malaya, pa' que lo goce usted Oye bien, aguajea, aguajea Vengo cantando bonito, cuidado si te mareas Aguajea, aguajea Se ha unido el sol y la rumba, míralo pa' que vea Aguajea, aguajea Soy gallo chiquiriquí, que tengo al final de escuela Aguajea, aguajea Rumba de solar Aguajea Aguajea Venga pa' arriba, Cuba Aguajea 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 Guarapachanga, con la mano arriba Guarapachanga, con la mano arriba, Montego Guarapachanga, conmigo no, con la hara Guarapachanga, conmigo no, con la hara Guarapachanga, arañaquilla, arañaquilla, loro Guarapachanga, a la llave o ese llave o ese y tu o no Guarapachanga, andabia con su navia rutina que anda Guarapachanga, a la llave o ese 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 llave o y el Guarapachaco es más rico, tiene más ritmo, tiene más sabrosura.